Nos preocupa tanto el camino del rumbo perdido de muchos jóvenes en la sociedad hoy desorientados, sin donde pisar firme. Hablan de salir a ahogar las penas. Ahogar supone negar hogar. La palabra ahí es un prefijo negativo. Supone no encontrar en la propia realidad un lugar de cobijo, de contención, podríamos decir, de afectivamente ser abrazados en la familia, en la escuela, en los vínculos, lo que hace que se busque en algún lugar lo que no se haya en el propio lugar. Y entonces la falta de contención, de seguridad, de certezas, hace que se vayan sumiendo en lugares donde después los pasos son difíciles de recuperar cuando ingresan por el alcohol, por la droga, por el desenfreno. Y traerlos de vuelta, que peguen la vuelta a casa, al hogar, es verdaderamente doloroso. Nos viene la imagen del hijo pródigo. Y es verdaderamente doloroso porque, como el padre del Evangelio de Lucas 15, no se puede hacer nada más que orar, esperar a que peguen la vuelta. A que se encuentren con ellos mismos y su necesidad de decirse, volveré, volveré.